Yo no me traje mis plataformas, pero yo lo intento como... Yo me bajo un poquito así. No, hay que... Por favor, cuéntame, ¿cómo te sientes momentos antes de salir de la...? Bueno, ahora mismo me está recorriendo por todo el cuerpo muchos nervios, pero a la vez, mucha felicidad de saber que todo el trabajo de más de un año se va a ver dentro de nada, en tres minutitos, y lo vamos a dar todo. En una palabra, ¿qué me puedes decir acerca de tu espectáculo? Pues mira, acerca de mi espectáculo, dos palabras. Una es lujo y la otra, reivindicación. ¿Cuánto te pesa eso? Pues mira, la verdad que no he pesado esto, pero bueno, pesa, pesa un poquito. Yo me lo pondría en la cabeza. ¿Tú te pondrías esto en la cabeza? Pero es que esto está pensado para que no sostenga una cabeza. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías? Bueno, si pudieras viajar al pasado, ¿qué me dirías? Pues me diría a mi yo de antes que siga luchando por su sueño, porque yo un día soñé con estar aquí y hoy en día lo cumplí. Besos, chao.